Muy buenas gente de Youtube, bienvenidos a mi canal, yo soy Mexin y ya estamos de vuelta aquí con GalusWat en el reto de estos diálegas y chalen En el vídeo anterior Galus celebró su primer acontecimiento social, básicamente planeó el acontecimiento del cumpleaños de Astrid y de su hermanito Mario Fue básicamente un desastre, vamos a ser sinceros, fue... ¡Hostia! ¿Tú quién eres? ¿De dónde has salido? Vale, vale, sé que ha venido, vale, sé que ha pasado por delante mía pero no esperaba que fuera una cin con ojos diabólicos Y orejas puntiagudas, no siento quién eres y por qué está en mi casa Vale, se llama Sofie, Sofie que es, Sofie Tyler, vale, hola Sofie, te he invitado yo Vale, creo que se conocen, sí, se conocen, vale No sé de qué se conocen, ah, claro, creo que fue una de las adolescentes que conocimos cuando fuimos a la entrega de premios Hostia, pues, Sofie, no sé si te he invitado yo o qué día entras en mi casa pero como que me has asustado No estoy acostumbrado a ver sin pálidos con ojos amarillentos diabólicos Quitando eso de en medio, eh... ¡Hola! Encantado, eres un adolescente, vamos a ser amistosos, contigo Tengo amiguitos adolescentes pero tampoco... Tampoco es suficiente, tampoco es que tenga tantos amiguitos, conozco a muchas entes Pero son como que ya son jóvenes todos Joven, adolescente, la mayoría con los que nos llevamos bien son jóvenes o adolescentes Pero bueno, está triste, tristeza compartida, ¿compartida con quién? ¿Por qué estáis tristes más de un sí? También está triste tu hermano y tu otro hermano porque está triste Mario que acaba de cumplir años Que no me lo explico eso muy bien porque está triste Y también es su hermano, vale Su hermano Fenrir, no entiendo muy bien por qué estáis tristes pero vamos a... Voy a subir a mi cuarto No voy a fingir saber por qué estoy triste pero bueno Los demás están bien por lo que veo Nadie está triste, ni malo, ni napoleo estilo salvo ellos tres Ah no, también está algo triste... ¿Anis? A ver, porque está viendo una película extraña De alienígenas, vale Vale, no, no está triste Yo que se me confunden mucho los cinco en sus emociones erráticas y extravagantes Sofí, si te he invitado yo, que tiene de la pinta porque han vuelto del colegio hace un ratillo ¿Por qué no subimos a mi cuarto y pasamos allí un ratito tranquilo? Ven, ¿qué te parece? Vamos a subir a mi cuarto y ya está Y así manejo un poco de mi familia Que no es que me estresen mucho Simplemente somos demasiado en mi familia y me estresan, de verdad, voy a ser sincero Tanta gente entrando guardas por toda la casa Me desespera ¿Ven lo que digo? A lo que me refiero con que me estresa Ahora viene también Fenrir para mi cuarto cuando he dicho voy a mi cuarto ¿Por qué? No, 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 no Pero nada, de nada, no, me niego Me niego estrepitosamente, soy un adolescente y me han metido al... ¡Ah, Mario! ¡Es mi cuarto! ¡No! Vamos a ver en qué cabeza cabe Vale, sí, tiene sentido Vamos a ver, al fin y al cabo el cuarto de Astrid y Azrael están uno al lado del otro Lo más normal del mundo Que lo acuesten en el mismo Pero ya estamos como sardines en lata ¿No? Podrían ampliar un poquito la casa Como hicieron con... Con esto, con Alice y con Austin En vez de... En vez de meternos aquí como sardines en lata Lo último que quiero aquí en... En un cuarto adolescente con dos... Tu cara se coqueteando, niño Pues nada, se ve que el muchachito le gusta a la gente de ojos extraños y piel grisácea Aunque teniendo en cuenta de que ha... Ligado ya con más gente Pues como que me ha ligado con más gente Y ha tenido relaciones con más gente Pues... ¿Veis lo que digo? No voy a permitir esto Me niego a tener que compartir cuarto Entrando y saliendo la gente Me niego olímpicamente Es como que... Tenasiado ¿Qué diantra estás haciendo? No presumes de tu... Lío amoroso A la gente no le gusta Presumirlo entre ti Está como que... Normalizado Pero presumirlo a tu futuro, Liga Es como que en plan... No sé en qué momento eso cabe Pero bueno Ahora mismo está triste Porque acaba de descubrir que tiene que compartir cuarto con su hermano pequeño Pero me está sobrepasando esto un poquito Bueno... ¿Qué vamos a hacer hoy? Además de quejarme de que hayan metido al infante en mi cuarto Y que la gente vaya a entrar y salir a diestro y siniestro de él Porque tienen que cuidar de un infante Pues la verdad es que me acaba de llegar eso de sopetón y como que en plan... ¡No lo sé! Y no lo sé 100% A ver... Es un adolescente Vamos aquí a analizar un poquito Es adolescente Su familia tiene dinero perfectamente como para darle y dejarlo que se independice ¿Podríamos independizarnos? Sí Pero eso implicaría que nos tendríamos que alejar un poco de nuestros hermanos Y no es por nada, pero... ¡Ali! Sí, que sabe Pensaba que te había ido Oye, eh... Si te apetece... Si te apetece podemos comer un poco Hay perritos calientes y cosas de esas En el... En la cocina O no En realidad no hay... Me está hablando... Ah, por cierto Lo de las salchichas no iba con doble sentido Vale, eh... Te lo... Te lo confirmo Por cierto, tu ropa así... Todo gótica Todo diablesa Te queda muy bien Además de... ¿Con quién nos estamos llevando bastante bien? Con Sofía Con... Ya está, solo Sofía Es con la que nos llevamos bastante bien Pensaba que nos llevábamos también muy bien con... Con Kim Nos llevábamos bien también con Kim Pero con menos relación Y con... Y con... Al resto de personitas Como que las conocemos ahí un poco... Superficialmente ¿Ves lo que digo? Vamos a ver Da igual donde vayamos en nuestra casa En 90% de las ocasiones Vamos a tener a alguien Alrededor Dando la lata Eres muy... Eres muy... Directo Por lo que veo Educado ¿Has conseguido el nivel de educado? ¿Tú? ¿Que no estás parando de coquetear con esta chiquilla? Este es lo debido Oh Fenris ha conseguido el tecnólogo O algo así Interesante No debería de sorprenderme Al fin y al cabo está... Todo el rato haciendo cositas ¿Un consejo algún? ¿De Astrid? ¿Qué necesitas? Estar algo malucho Vale Me parece bien Ya estaba Lo único que quería... Oye Astrid estaba haciendo cositas Pues nada Deja de hablar un momento con... Deja un momento Y habla Y... Comenzaré a lo que digo ¿Qué? Estoy como que un poco rayado Esta muchacha se no ha lanzado Vale que estaba coqueteando Galuz Galuz está coqueteando Y todas esas cosas Pero como que... La muchacha se ha lanzado Yo no quiero una contigo Tampoco estoy dándole indicaciones De que tampoco quiero una con ella Pero... Como que en plan... Vamos a aprovechar Uh, bonito con ella ¿Por qué no? Venga, ¿por qué no? Dale el primer beso A esta muchacha Aunque ya te lo ha dado ella Es como que un poco contradictorio eso Pero bueno ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, 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 sí Todo lo que tú quieras Está un poco como que... Demasiado Tú estás ahora mismo Como que muy cachondo ¿No, niño? Y ella también Por lo que veo Dejémoslo Dejémoslo Por cierto, ¿qué pasa? Aquí está todo el mundo Durmiendo menos Astrid Que no sé dónde se ha metido ¿Vale? Son las once de la noche Pero tampoco es... Ni muy tarde Ni muy temprano Para irse a la gente a la cama Sí, por lo que estoy viendo Estos dos están como que muy... Cachonditos Deberías de tener un poquito de cuidado ¿Por qué Azrael está durm... Iba a decir durmiendo Pues no Se ve que no está durmiendo Obviamente ¿Qué esperaba? ¿Qué esperaba? ¿Lo habéis despertado? Está ahí... Haciendo ruido romántico Oso de... ¿En el de este? ¿En el armario? ¿Qué esperabais? Tengo curiosidad Por saber Si me van a regañar O... Muchachita Antes de que... Esto vaya... Ah, mal Vamos a aclarar una cosita Tú sabes que yo aquí no... No quiero nada ¿Verdad? Que esto ha sido... Un encamprichamiento amoroso Rápido y ligero ¿Verdad? ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿No? No quiero nada No entiendes, ¿no? Vale, vale No, sin problema entonces Ella está... Ella está... Ella está 100% de acuerdo con eso Así que perfecto No sé, pensaba que a lo mejor me iba a morder O se iba a convertir en un diablo O algo por decirlo Pero se ve que no Bueno, ha sido un placer Muchachita Y estoy malo Genial Por cierto Debería de hacer como que mis deberes Todavía no los he hecho No he hecho absolutamente nada De lo que debería de hacer hoy Pero Yo qué sé Se ha puesto aquí A ligarse con A ligarse con esta muchachita Sofí Y que se ve que Estaban interesados los dos Y de un momento a otro Pues como que en plan Venga, romarse Por suerte Son solo amigos Y ya lo han decidido así Perfecto ¿Qué pasa? Charla con Arrael ¿Qué le pasa a Arrael ahora? Párate Me imagino lo que pasa Pero Espero Y toco más Vale Es más que obvio Que estás enfadado Vale Sí Estás enfadado Porque Hemos Nos hemos liado aquí Con una muchacha Y no en nuestro cuarto Que es lo que nos está Criticando Sino ahí Delante En el cuarto De sus padres Nos hemos colado Y en plan Sin pedirle permiso Pues ¿Dónde quieres Que hagamos estas cosas? Si es que Da igual Donde vayamos En esta casa Nos vamos a encontrar Absolutamente alguien Yo ahí Sí que le doy la razón A No quiere saber nada De él Obviamente No le va a quitar El ordenador No, no, no No le quita el ordenador Es lo que faltaba ¿Ya? A ver Te acaban de regañar Por cularte en su cuarto Y hacer cosas Que no debe Obviamente No te van a dejar Que hagas Cositas Vamos a ver De momento Solo no está Vale Le está diciendo Que se va a mudar Que vamos a ver Que si Que no se siente Cómodo aquí Obviamente Que Vale Está ahora mismo Deprimido No lo siguiente Que en plan Que como tiene edad suficiente Como para Para mudarse No se siente bien En esta casa Y además Se siente como Sardina en lata Anda mira Astrid Si, si Si te perdono Si entiendo bien Que te hayas cabreado Pero que no No quiero Encima está Atravesando una Una fase Pues obviamente En plan Vale Están poniendo A Astrid En contexto De lo que está pasando Y Astrid Por lo que estoy viendo Le parece bien De verdad Está de acuerdo Pensaba que se iba Pensaba que se iba Ah mira Está No me lo creo Están los dos de acuerdo Con que me Mude Están de acuerdo Hostia Pensaba que alguno De los dos Se iba a enfadar Pero no Se ve que están De acuerdo Se ve que Les parece bien Y una muy buena Idea para Pues Dicho esto Os mandaré Una carta Para que sepáis Donde me voy A mudar Pero Tengo echado El ojo A unos Pesitos Bastante buenos Así que No os preocupéis Por mí No me lo creo Es que Todavía No me lo creo Pensaba que Se iban A enfadar Y Bastante Aunque ahora mismo Me encuentro Un poquito malucho Creo que vamos a dejar Esta discusión De momento Y Ya os diré Donde No os preocupéis Por mí Solo tenéis Que pagarme El piso Al que me voy A mudar Y lo demás Me encargo Yo solito Me ocupo Yo de mis cosas Y todo Tranquilito ¿Vale? Pero bueno Están de acuerdo En con que me mude No voy a No voy a Quejarme Voy a echar De a mano A todo el mundo Pero Si Azrael y Astrid Están de acuerdo Con que me mude Y Y Galus Se ha mirado Apartamentos Es lo que está haciendo Mirar apartamentos En estos momentos Para ver Si encuentra alguno Y todo el mundo Está feliz Pues bien por ello Pero bueno Gente de Youtube Creo que vamos a dejar El vídeo de por aquí Si me lo imaginaba Solo quería independizarse Para Tener Novia El lío Y enrollarse Con todo El que pille Me lo imaginaba Ay Ay Galus Que predecible Pero bueno Gente de Youtube Vamos a dejar El vídeo de por aquí Si os ha gustado El vídeo Dale like Comentarlo Y suscribiros Eso ha sido todo Y nos vemos En un próximo vídeo Adiós